Soy Ana Rosa Castillo Blanco Mi hijo Raúl Osvaldo es mi sol Y para más dicha tengo 7 meses de embarazo Ya casi completo lo de la máquina de coser Para poder dedicarme a la modistería cuando nazca el bebé En 12 días cumplo 33 años Vengo del campo Y he trabajado en casas de familia desde que tengo 15 En el restaurante La Chalina, allá en el norte Me recomendaron para trabajar como auxiliar de cocina aquí En la cafetería del Palacio de Justicia Como también hago el aseo, soy la primera en llegar Gloria Estela siempre me abre la puerta Somos muy buenas amigas Hoy es 6 de noviembre de 1985 Todo se hace oscuro Solo sé que tengo mucho miedo Yo nunca le he hecho mal a nadie No entiendo por qué dejaron que pasara esto aquí en el Palacio de la Justicia Algunos de mis restos fueron encontrados 16 años después El bebé en mis entrañas no Desde hace 30 años, él, mis familiares y yo Esperamos justicia Soy Cristina del Pilar Guarín Cortés Tengo 27 años Los domingos preparo la changua para el desayuno de la familia Hablo francés Soy licenciada en ciencias sociales Y en diciembre me voy para España A estudiar en la Complutense de Madrid Mis libros favoritos son la canción del caminante y la divina comedia Me interesa la historia de este país y la de Centroamérica Tengo un secreto Edinson, mi novio, es casado Hasta hoy reemplazo a Cecilia en la caja de la cafetería del Palacio de Justicia Ella es la esposa de Carlos Augusto Un amigo de toda la vida Es casi la hora del almuerzo Es 6 de noviembre de 1985 De pronto me encuentro en el séptimo círculo del infierno El de los violentos Nadie vuelve a saber de mí Mis padres murieron esperando mi regreso Desde hace 30 años mi hermano René y yo Estamos esperando justicia Soy Bernardo Beltrán Hernández Tengo 24 años Y trabajo como mesero en la cafetería del Palacio de Justicia Nací un 10 de julio de 1961 en Fontibón Estudié en el Sena, Mesa, Bar y Restaurante Quiero seguirme especializando y estoy ahorrando para eso Me gusta mi trabajo porque conozco gente muy importante Los fines de semana juego en un equipo de fútbol Me tomo unas polas con mis amigos, cocino para mi familia Hoy es 6 de noviembre de 1985 La guerrilla se tomó el palacio Gracias a Dios el ejército nos ha ido rescatando y llevándonos a la casa del florero Mi madre murió hace 16 años Mi padre este año Mi querido Bernito Si el ejército no me hubiera desaparecido Habría podido darle su último abrazo Desde hace 30 años Mi hermana Sandra Mis otros hermanos Mis sobrinos Mis difuntos padres y yo Esperamos justicia Soy Lucian Paro Oviedo Bonilla Tengo 23 años Estoy casada y soy madre de dos hijos que son mi vida Jairo Alberto tiene 6 añitos Y Rafael Armando, mi otro bebé, tiene 19 meses Quiero estudiar Derecho Hoy es 6 de noviembre de 1985 Asisto a una entrevista de trabajo con un magistrado de la Corte Suprema de Justicia Lo que debió haber sido una oportunidad se convirtió en una pesadilla Fui condenada por la palabra única de quienes dirigieron este operativo Me buscaron en hospitales Manicomios, calles, guarniciones militares Pero mi familia nunca supo más de mí Mis padres murieron con un profundo dolor en su alma Solo vivieron para encontrarme Desde hace 30 años Mi familia y yo Esperamos justicia Me llamo Gloria Anzola de la NAO Conocí a Francisco, mi esposo, desde el colegio Años después nos volvimos a encontrar Cuando él ya tenía una hija Nosotros tenemos un hermoso bebé De un año y ocho meses Que se llama Juan Francisco Mi esposo cumplió años ayer Vamos a celebrarlo el fin de semana Tengo 33 años Dicen que me parezco a mi mamá Me gusta hacer deporte Montar a caballo Soy abogada Y dicto clases en varias universidades Soy feliz Tengo mi oficina aquí cerca Y vengo al Palacio de Justicia A parquear mi carro Porque mi tía Aide Consejera de Estado Me presta el lugar Hoy es 6 de noviembre de 1985 Entra un camión Empiezan a disparar Veo la sillita de mi bebé dentro del carro Veo a mi mamá desvanecerse por mi ausencia A mi esposo Criando a nuestro hijo Siento su dolor Preguntan dónde estoy Soy una luz Pero no puedo llegar hasta ellos Me desaparecieron Desde hace 30 años Ellos y yo Esperamos justicia Soy Carlos Augusto Rodríguez Vera Tengo 29 años Hoy por la mañana hablé con mi esposa Cecilia El bautizo de Alejandra Nuestra princesa de 35 días de nacida Soy tan feliz Estudié finanzas y sistemas Y ahora estudio derecho en la nocturna de la universidad libre Para seguir los pasos de mi padre Hace 4 meses administro la cafetería del Palacio de Justicia Estoy esperando a Cecilia que hoy vuelve de su licencia Ella trabaja conmigo Qué raro Hoy no requisaron ni nada No hay ni policía Es 6 de noviembre de 1985 Salgo el 7 después del horror Los militares me empujan Me conducen a la casa del florero Me obligan a confesar ¿Confesar qué? ¿Por qué me torturan? Por favor No me desaparezcan Pero mis padres Elena y Enrique Murieron sin saber dónde estaba Desde hace 30 años Mi Alejandra Mi Cecilia Mis hermanos y yo Esperamos justicia Su enorme constancia es guerra forero Mi hijita Debbie de 2 añitos Es el motor de mi vida Dentro de 12 días voy a cumplir 28 años Soy abogada Pero me tocó dedicarme a la pastelería Y dentro de poco voy a ampliar mi negocio Voy a montar un local en el norte Hoy estoy entregando un pedido en el Palacio de Justicia A pesar de que amanecí con fiebre Y dejé a mi hermana en paro Esperándome en el carro Mi hermana quedó parapléjica hace 7 años Oigo disparos La gente está corriendo Trato de alcanzar la salida Pero no lo logro ¿Qué será de mi hijita Debbie? De mi hermana en paro Sin poderse mover en el carro Es 6 de noviembre de 1985 Y desde entonces Nadie sabe de mi paradero Mis padres Ricardo y Elvira Murieron sin saber de mí Desde hace 30 años Debbie, mi hija, mi hermana en paro Mi familia y yo Esperamos justicia Soy Luzmari Portela León Tengo 26 años Me falta un año en la normal para ser profesora No hay nada más bonito que enseñar Hace dos días Reemplazo a mi mami Rosalvina Lavando platos en la cafetería del Palacio de Justicia Ella me dijo hoy que ya se sentía bien Pero mejor que descanse otro día En un par de meses Ana Rosa sale de licencia de maternidad Yo ya le dije a don Carlos el administrador A ver si podía reemplazarla Algún día quiero ahorrar la plata suficiente Para poder comprarle una casa a mi mami Como la que sale en el cuadro de la sala Es 6 de noviembre de 1985 Qué estruendo Qué miedo Pero ¿por qué nunca pude volver a la casa? Mi mami se murió hace 6 años Nunca volví a tener paz por la culpa Mami no se preocupe Los culpables son los que me desaparecieron Hace 30 años Mi familia y yo Esperamos justicia Soy David Suspes Celis Chef de la cafetería del Palacio de Justicia Tengo 26 años Y hoy Como cada día Desde hace 8 meses Vengo aquí a trabajar A la cafetería del Palacio Mi mamá Y mi hermanita Motas Como yo le digo Son mi motivación para superarme Ahora tengo otra Mi hijita Que nació hace 4 años De aquí salgo para el Carulla Donde trabajo de 5 a 11 de la noche En la sección de Delicateza Allá me ascendieron Por eso En diciembre voy a renunciar A este trabajo Estoy ahorrando Para construir una casa En el lote que acabamos de comprar Tengo planeado Emplearme como chef en un barco Para ganar más plata Y sacar adelante a mi familia Hoy es 7 de noviembre de 1985 El ejército Me saca del Palacio de Justicia Con las manos en la nuca Como si fuera un delincuente Y me conduce A la casa del Florero Sin entender por qué Desde entonces Estoy desaparecido Desde hace 30 años Mi mamá Carmen Motas Mis hermanos Una sobrina Que no me ha conocido Y yo Esperamos justicia Soy Irma Franco Pineda Tengo 27 años Mi familia es bella y numerosa Sueño con un país justo y en paz Soy simpatizante del M19 Vengo al Palacio de Justicia Para hablar con el magistrado Darío Quiñones Mi tutor de tesis Es lo último que me falta Para graduarme de abogada Fui eximida de los preparatorios Por tener un promedio superior a 4 o 5 Durante toda mi carrera Es 6 de noviembre de 1985 Un comando de 35 integrantes del M19 Se toma el Palacio Para hacerle un juicio Al presidente Belisario Betancur Por su incumplimiento Con los acuerdos de paz Para la retoma El ejército utiliza 2.000 efectivos Helicópteros Tanques Rockets Ellos sabían del operativo Y los dejaron entrar Es 7 de noviembre Salgo viva del Palacio Soy conducida a la Casa del Florero Cuando estoy a punto de ser liberada Una empleada me señala de ayudar con la toma Entonces me llevan a una guarnición militar Y me torturan Mi cuerpo no ha aparecido Desde hace 30 años Mis hermanos y yo Esperamos verdad y justicia Soy Héctor Jaime Beltrán Fuentes Cariñosamente me dicen Jimmy Tengo 28 años Y trabajo como mesero En la cafetería del Palacio de Justicia Adoro a mis 4 hijas Y a mi esposa Los 6 vivimos en Soacha Pero eso muy pronto va a cambiar Porque ya conseguí una casita para irnos Será una sorpresa para Pili Aquí en mi camisa Llevo la foto de mis 4 hijas Karina Estefany Dayana y Evelyn Vestidos del Día de las Brujas Y se ven preciosas Se las voy a mostrar a las señoras de la cafetería Ellas siempre me dan regalos para mis niñas Hoy es 6 de noviembre de 1985 Sobreviví a la retoma Salí vivo pero no regresé a casa No conozco a mis 5 nietos Ojalá Que mis padres antes de morir sepan donde estoy Desde hace 30 años Mis hijas Mi esposa Mis padres Mis hermanos y yo Esperamos justicia Soy Gloria Estela Lizarazo Figueroa Tengo 31 años Vengo del Cocuy Mi familia es muy humilde Desde muy joven he tenido que trabajar duro Porque necesito sacar adelante a mis 4 hijos Mi niña la mayor tiene 11 años Y vive en Manizales con la abuela Ya queda poco para verla Porque cada diciembre la niña pasa Navidad con nosotros El año pasado estuvimos muy felices Celebrando la primera comunión de mi niña Desde hace 3 meses trabajo en el Palacio de Justicia Como encargada del autoservicio de la cafetería Cuando tengo el turno de la mañana como hoy Me levanto a las 3 Porque tengo que dejar todo listo para los niños Mi hermana Julia trabaja aquí conmigo Pero está retrasada Tendría que haber llegado a las 11 Y ya son las 11 y 30 Hoy es 6 de noviembre de 1985 Y mi vida desaparece Desde hace 30 años Mi hija Maritza Mi familia y yo esperamos justicia Soy Carlos Horacio Urán Rojas Vivo feliz con mi esposa Ana María Y mis 4 bellísimas hijas Tengo 43 años Soy abogado, politólogo, profesor Y magistrado auxiliar del Consejo de Estado Estamos revisando más de 100 casos En contra de las Fuerzas Armadas Por graves violaciones a los derechos humanos El 7 de noviembre de 1985 Salgo del Palacio de Justicia Custodiado por el Ejército Y soy llevado a una guarnición militar En donde me torturan y me ejecutan Con un tiro de gracia Después mi cuerpo es lavado cuidadosamente Y es ubicado nuevamente en el edificio Para tratar de ocultar el crimen El Estado sabía que la toma iba a ocurrir Pero no hicieron nada para evitarla Mi esposa y mis hijas tuvieron que salir del país Por graves amenazas Se fueron convencidas De que había muerto Debido al fuego cruzado que se había dado en el Palacio Solo 22 años después Comenzaron a enterarse de la verdad Cuando mi billetera Apareció en una bóveda del Ejército En la Brigada 13 Desde entonces Mi esposa Mis hijas y yo Esperamos justicia La Bóveda del Ejército 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 Gracias por ver el video